Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy les presento a Bere. Bere, adelante. Hola, soy Berenice. Bueno, pues yo vivo en la Ciudad de México y bueno, pues les vamos a presentar un tema que les va a gustar, que es muy bueno y que es los daños de la piel. Bueno, pues la realidad es que nosotros hemos descubierto maravillas con los productos de minerales del mar muerto. Tenemos tratamientos de alta tecnología y hemos visto resultados desde la primera aplicación. Nosotros tenemos la bendición de poder enseñarles a ustedes cómo funcionan los productos de minerales del mar muerto. Entonces, pues la realidad es que es importantísimo que las personas sepan que se pueden cuidar con productos de muy alta tecnología en el mundo. ¿Por qué? Que los minerales del mar muerto tienen propiedades curativas desde nuestros ancestros y desde hace 5.000 años la gente acudía muy al mar muerto a tratar su piel para belleza, para juventud y también para algunos problemas en la piel. Y bueno, pues visitan miles, millones de personas cada año, van al mar muerto a recibir estas propiedades de los minerales y del barro. Para esto, nosotros tenemos productos básicos que siempre van a ser indispensables para que se utilicen previo a cualquier tratamiento. Y estamos hablando de limpieza profunda, estamos hablando de limpiar con jabón de barro o con leche limpiadora, desincrustar la piel muerta con peeling, con un poco de sales secas combinadas con el jabón o con tu shampoo facial y la mascarilla de barro. Y por último, después de limpiar profundamente la piel, desincrustar la piel que ya no sirve, poner tónico de Secret, que ahora trae una fórmula mejorada. Bueno, pues todo esto vamos a lograr como una base en la piel. Siempre lo vamos a repetir porque para mí, bueno, en lo personal yo soy agente independiente, igual que Bere, y nosotros, para nosotros es muy, muy importante porque lo estamos viviendo. Bueno, nosotros tenemos ya la experiencia de que si nosotros quitamos toda la piel que ya no sirve, dos activos de los demás productos van a penetrar mejor. Por lo tanto, aquí nosotros estamos viendo que hay productos de manchas en la piel porque mi amigacita, desgraciadamente ahí no está, pero ella nos expuso que el tocarte la piel con limón cuando estás en la playa, cuando tocas el refresco, un desequilibrio hormonal, la exposición constante en las computadoras, con la radiación solar, las manchas van a salir. Ahora, tú te pones productos para suavizar manchas, pero las manchas con el tiempo se van haciendo más fuertes. Cuando tú quitas con barro las manchas o con peeling, se van a suavizar las manchas, pero si no usas una protección solar o te sigues exponiendo a radiación, van a volver a brotar las manchas porque la piel tiene memoria. Entonces, lo que sucede es que muchas personas creen que las manchas se van a quitar mágicamente porque yo ya compré una crema después de que me descuide por años y siempre me expuse al sol, no me cuidé, no me puse cremas, no me puse tónicos, no hice nada. Entonces, quiero que sepan que una vez que hay manchas, las manchas nunca se quitan, se suavizan, igual que las lesiones en la piel. Las líneas, las líneas de expresión es igual, ¿no? Se suavizan, pero si me descuido, vuelven a salir, igual las manchas. Entonces, es muy importante que tengamos conciencia de esto. Si nosotros entendemos esto, ya no vamos a pensar que el producto tiene la culpa, ¿sí? Entonces, después también aquí tenemos a mi amigo Roberto, que él vino, él es arquitecto de profesión, pues siempre expuesto al sol, con muchísima, ¿cómo se llama? Sudor y grasa. Entonces, pues él se agrega mucha grasa y por lo tanto tenía ya la piel muy queratinizada y con líneas de expresión. Con solo usar jabón y sales, que las puede mezclar con su mismo jabón y con agüita o con champú, va a limpiar profundamente la piel de sus células. Entonces, es muy importante que sepan que con solo usar estos dos productos, tu piel va a mejorar muchísimo. Tenemos otra persona que también vivió una gran experiencia, pero esta ocasión fue con jabón y bascarilla de barro. Es mi hermano y él vino de visita a mi casa cuando empezó la pandemia. Le hice algunos tratamientos y verdaderamente le ayudó a su piel. Él tenía la piel prácticamente avejentada, muy queratinizada, muy llena de puntos negros y grasa. Y fíjense cómo se le fue cambiando la piel en tan solo 15 días de estarse lavando con el jabón de barro y ponerse la mascarilla de barro. Entonces, aquí tenemos otro testimonio de lo que hace el barro, ¿sí? Puro lavar el jabón en un ojo con una situación de herpes nervioso, supongo, por el estrés del trabajo en el encierro que vivimos en esta época. Y al hidratar y humectar y poner aceites naturales esenciales que trae nuestro suero y los minerales del mar muerto, nuestro suero nos va a dar inmediatamente resultados. Vean aquí cómo se le desinflamó el ojo, se le quitó lo irritado y se le curó. Dice Betty, que es la persona que me dio esta foto, que desde que usó el jabón sintió una gran diferencia, le dejó de dar comezón, le dejó de sentir la irritación y ya no se rascaba tanto la piel. Entonces, es muy importante que sepan que con el puro jabón puede haber diferencia y cambios en la piel. Y, pues, ya cuando ustedes ven los resultados del producto, pues se atreven a probar otros productos. Los nutrientes tienen una función muy importante en este juego de la piel. ¿Por qué? Porque lo que es por fuera es por dentro. Si yo estoy mal por dentro en mi cuerpo, yo estoy, pues, baja de defensas, estoy desprovista, falta de colágeno. Si no hay colágeno, pues no hay sistema inmune bien, no hay firmeza en la piel, no hay correctos tejidos. Y, bueno, algunos de los ingredientes activos que tienen nuestros nutrientes, pues, el bóster son minerales del Himalaya. El greens tiene ingredientes tan fabulosos como el trigo, como la cebada, como la alfalfa. Y algunos de ellos tienen también, son ricos en aminoácidos, en vitaminas, minerales, enzimas. Y el shake, además de proteína, tiene ingredientes muy buenos como la chía, tiene omega-3 veganos y tiene todos certificados. Entonces, cuando tú traigas una lesión muy fuerte en la piel, un herpes nervioso, un acné, manchas, es que adentro de tu cuerpo hay desorden. Entonces, empecemos por ordenar nuestros alimentos, apoyarnos de nutrición avanzada y, si no es este, si no, sabes cómo nosotros te podemos dar una cita por Zoom. La radiación global, entre otras, y las manchas, brotan nuevamente cada vez que tú estés descuidándote con productos oclusivos. Porque los productos oclusivos no van a permitir que haya una regeneración celular. Otro daño tremendo es cuando se talla en la cara con piedra Pomex o simplemente con arena, ¿no? Con azúcar o le ponen limón y azúcar y se hacen unos peelings porque el limón es un alfa hidroxíacido, pero no tiene los cuidados correctos de una cosmética avanzada. Por lo tanto, es desinformación e ignorancia lo que sucede aquí. Bueno, por otro lado, para que ustedes puedan adquirir productos a buen precio, nosotros tenemos en nuestra oficina virtual paquetes o colecciones para que ustedes puedan comprar el producto de acuerdo a su tipo de piel y pueden, por cada colección, comprar un bono con un descuento especial. Esto les va a ayudar mucho a saber comprar y nosotros los agentes los vamos a orientar a nuestros nuevos consumidores y a nuestros nuevos agentes a poder saber comprar los productos que ustedes necesiten. Cada nuevo agente va a tener derecho a enlaces de gratitud y beneficios para sus nuevos clientes VIP. Pero, como les decía yo, aquí tenemos a Rosa Elba con la colección para piel seca. La más correcta sería para ella, es esta mascarilla de bono, ahí se ahorra una muy buena cantidad de dinero y la realidad es que ella pudo mejorar mucho su piel con tan solo usar su colección y su mascarilla magnética. Es otra persona. Si ustedes se dan cuenta, le cambió muchísimo la piel. Claro, si dejamos de usar el producto, la piel vuelve a sentirse otra vez deshidratada, maltratada, me vuelven a brotar las manchas. Entonces, hay que ser constantes. Lo que sí les puedo decir, que por experiencia, las personas que ya tienen en Secret varios meses o años y no han dejado de cuidarse, los resultados se ven en sus pieles. Aquí tenemos Vero. Vero es una persona que verdaderamente me impactó. ¿Por qué? Porque Vero, con solo jabón y sales minerales del mar muerto, logró estos resultados. Entonces, es muy importante que Vero, que ya tiene testimonio, nos pudiera un día compartir su testimonio en audio y ella ya en este momento ya compró sus aditamientos para complementar su tratamiento de barro y de otros ingredientes activos. Y bueno, pues les voy a dejar con Vero para que nos platique su experiencia en el tratamiento que llevó para su situación de piel. Adelante, Vero. Bueno, yo soy una persona que tiene la piel grasa. Tuve esta enfermedad de 13 años, tuve con hepatitis, entonces esto ayudó a que el empleo de la piel. Entonces, ya lo había comentado, Lola, si no tenemos una buena infección, no tenemos nuestro organismo bien, obviamente va a tener consecuencias, ¿no? Bueno, yo empecé a usar estos productos hace unos cuantos meses y mi piel ha mejorado muchísimo con ayuda de nutrición desde dentro. Y para cuidar la piel, que es por fuera, pues son el jabón de barro, el peeling en gel, la mascarilla de barro y obviamente un plus, pues es el velo de agua marina. Este, esto ha ayudado a que la infección disminuya y obviamente el aspecto de la piel mejora. Y bueno. Pues yo creo que es muy interesante. Porque la calidad es que... O si te vi cuando empezaste a hacer todo de tu tratamiento y pues el cambio es sorprendente. Entonces, aquí nosotros tenemos del lado, la primera foto del lado izquierdo, donde dice tres fotos, una cada semana, así es como comenzó, con una fuerte infección, como fue disminuyendo y en un mes, una semana, prácticamente bajó muchísimo el acné, las cicatrizaciones. Ella se tiene que seguir cuidando porque su problema es que ella segrega mucha grasa, ¿sí? Esto es un problema endócrino. Entonces, si las personas tienen médico que les cheque, pues también les puede ayudar mucho que les revisen su alimentación. Lo muy, muy, muy importante. Bueno, pues muchas gracias, Feren. Pues vamos a seguir adelante con esta presentación. Y déjenme pasarla, por favor, porque de repente se retiene. Y aquí está Bere, cuando empezó a usar sus velos, el barro, y se nota la diferencia. O sea, esta foto que está aquí es de una foto a la siguiente, a media hora después. O sea, no es una semana después. Esta foto es, puso todo el tratamiento de barro y velo y este fue el resultado. Entonces, imagínense que nos lo hiciéramos en un problema de acné como el de Bere, dos veces por semana. Eso sería maravilloso. Bueno, para cerrar tenemos a Estela Acevedo, que aquí tiene, que ya estaba usando la línea azul, ya estaba usando la Recover, ya ha usado la Recover y que ahora además adicionó la línea roja y fue cuando ya logró completamente quitar, o bueno, suavizar más fuerte las manchas en la piel. Eso, pero ¿qué creen? Al principio ella sintió que le estaban saliendo más manchas porque cuando quitaba la piel muerta parecía como que le venían más manchas en la piel. Y cuando yo le dije, no, pues es que te está quitando toda la piel muerta, está saliendo lo que realmente está abajo de la piel, que ya no servía. Y entonces fue cuando ella empezó a usar más constantemente la Recover, que es la foto del medio, la del medio, y esta última foto ya es con la línea roja. La línea roja apenas está entrando al mercado en México y va a estar, ya la vamos a empezar a tener en promociones especiales. Aquí tenemos a Yolanda Huiarco, ella compró su colección número 5 con el barro y aparte aprovechó la promoción de la Recover que estaba en ese mes y los resultados fueron sorprendentes, se le regeneró todas las células de la superficie interna y externa de su piel. Fue un cambio verdaderamente impresionante. La verdad es que yo me quedé fascinada de su cambio. Esta soy yo hace dos años, así tenía mi cabello como viejita, tenía mi piel bastante flácida y con líneas muy marcadas y cómo me ha ido rejuveneciendo todo, mi piel, mi cabello, mi firmeza, mi test, todo. Y el Rewater ha hecho un gran desarrollo, ha hecho un gran beneficio en mi piel. Bueno, pues como les estaba platicando, la Rewater es un suero hidratante bifásico que nos permitió regenerar mi piel de una manera impresionante. Yo ya he usado toda la línea azul, que es la que mejor me adapta a mi piel. Me he hecho mascarillas de barro constantes para quitar toda la piel muerta y permitir que haya una regeneración celular. Y he estado usando sueros y activos de hidratación natural como la Rewater, que es un suero bifásico que tiene aceite y agua. Y esto me permite que me haya una regeneración por dentro y por fuera. Y como les decía, aquí tengo hace dos años la piel bastante flácida, el cabello como de viejita. Y la realidad es que se me ha mejorado muchísimo todo, mi cabello, mi piel, mi firmeza en la piel y todo. Entonces es importante tener una disciplina de higiene. Y bueno, pues aquí les muestro lo que se logra en Secret a través de trabajar las redes de mercadeo y ayudar a la gente consumidora a saber comprar, a saber escoger su producto. Secret nos premia con producto gratis. A partir de cuatro clientes VIP mensuales, Secret nos permite lograr estas metas. Y bueno, pues no sé si quieras tú decir algo más, Beren. Yo ya con esto me despido. Bueno, pues Beren, me gustaría mucho. Yo la verdad con todo esto que les acabo de platicar, quise hacer un video muy rápido, muy sencillo. Por el tiempo y por, quiero que Beren, pues a ver si nos quieres dar unas palabras, Beren, por favor. Bueno, sí es muy recomendable que sigan un hábito de higiene siempre para que puedan tener cada vez la piel mejor. O sea, que ya lo había comentado Amara, la piel tiene memoria. Entonces, esto es importante, tener un hábito de que empieza, poder tener cada día la piel mejor, más tersa, más suave, más hidratada. Pues la constancia, ¿no? Constancia. La alimentación. Todo tiene que ver. Pero bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por su tiempo. Y en este video van a encontrar las redes sociales, los mails de Berimíos y de las personas que participaron con sus fotos para que podamos ayudarles a adquirir los productos que ustedes necesiten. Gracias. Gracias.